El fútbol es bien sabido uno de los deportes favoritos en el mundo y los latinos no somos la excepción. Está dentro de nuestra cultura, es la camiseta de un país y las emociones que provoca un partido son únicas. Aztecas Girls, jugadoras que las une el gusto por el fútbol soccer. Son dirigidas por el entrenador Jimmy Cabrera. Yo soy de San Felipe, Guanajuato y tengo a las mujeres, tengo aproximadamente dos meses más o menos de entrenar. Pues me empezaron, son la idea de ellas mismas que empezaron que querían entrenar, que querían hacer deporte. Entonces no hallaban a quien decir que las podían entrenar y me dijeron a mí. Las Aztecas Girls comenzaron como aficionadas sin saber mucho de reglas y ahora juegan como todos unas expertas. Pues, este, desde que estaba chiquita mi papá siempre ha jugado fútbol y hasta ahorita que estoy ganando y jugando, me quita el estrés y sirve que haga ejercicio. Sí, es muy difícil porque no todo el tiempo hago ejercicio, nada más de vez en cuando. Me siento bien por haber jugado y por sacar el estrés, como tú dices. El fútbol soccer también es para mujeres y fomenta la unión familiar. Sí, es bonito el soccer, jugar y si te gusta, pues yo pienso que es bonito y es agradable. Y, hey, paga, paga, paga. Y, hey, paga, paga. Y, hey, paga.